¡Atención! El siguiente contenido se ha creado sin motivos de lucro y solo con fines de entretenimiento. El video original pertenece a GameTunes. Apoya su contenido y suscríbete a su canal. Link en la descripción. ¡Bien hecho, Hex! ¡Muy buena tirada! Gracias, chicos. Mi programación es lo que me hace ser el mejor en este deporte. ¡Ya veo! También te permite bailar unas muy buenas rolitas. Gracias, jugador. Me he divertido con nuestras amistosas batallas, pero creo que ya es hora de irme. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ¿qué está pasando? Eres como el mejor tipo en este juego. Podría salir contigo todo el día. Lo siento, pero debes seguir y demostrar tus habilidades épicas a los demás mods de otras tierras y demostrar tu gran talento. Es verdad. Sí, soy bastante asombroso. Los teletransportaré a donde se encuentra el gran campeón de Friday Night Funkings, y es el más aterrador de este universo. Pero te enfrentarás a alguien más primero. Ok, Hex. Siento que estoy listo. ¡Perfecto! Pero por favor, procuren no moverse, porque tal vez podría terminar desintegrándolos a ambos y jamás los volvería a ver. ¿Qué? Espero no haberlos mandado donde Shaggy. ¡Guau! Este lugar da miedo. ¿El laberinto de Sardi? ¿Quién es Sardi? ¿Quién me llama? ¿Hm? ¡Jogador! ¡Haz algo! ¿Jogador? ¡Espanta pájaros malo! ¡Espanta pájaros malo! ¡Por favor, no me destripes! Tranquilo, maldita mocoso. No voy a hacerte daño. Ahora, prepárate para una batalla de rap. Sí, por supuesto. Yo no estaba asustado, solo te probaba. ¿Eso era una prueba? ¿Y por qué huele tan mal de repente? Es el... maíz. No es mi maíz. ¡Jogador! ¡Oh, mi Dios! Solo podríamos empezar la batalla de una vez. ¡Prepárate! ¡Sigue así, jugador! No sabemos de lo que es capaz ese espantapájaros fantasmal. Esto solo acaba de empezar. Prepárate para mi verdad de poder. ¡Prepárate! ¡No! ¡No puedo dejar que me gane! ¡Mi poder se está desvaneciendo! ¡Hora de acabar esto! ¡Más poderoso de todos nosotros! ¡Bien hecho! ¿Lo ves? No había por qué asustarse. Yo no estaba tan asustado. Niño, te habías urinado en los pantalones y olía fatal. Todos aquí pudimos... Y seguimos... oliendo. ¿Sabes qué? Mejor muérete, puta. ¡No! Ah, qué raro que el campeón esté en este lugar. ¿Qué es esto? ¿Una especie de ring para boxeo o algo? No, 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 no. Las leyendas son reales. Debemos irnos rápido. Es una batalla que no puedes ganar. Oh, Jesse y Sardy estaban hablando de un campeón. No me di cuenta que hablaban del atleta supremo, el grano mi potente, el destructor de mundos, que hablaban de Matt. Espera. ¿Matt? ¿Quién no ha dicho mi nombre, papu? Oye ahora, es tu única esperanza. Esperen, tienen que estar bromeando. Este, este solo, solo es un pelón. Oye, mocoso, ten cuidado con lo próximo que vayas a decir. En serio, mírate. Eres más pequeño que yo. Y yo mido como un metro, usualmente. Jugador, no. Te voy a... ¡Hey! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! Oh, muy lento. Vamos, agárralo. ¡Para de una vez! Matt es súper peligroso. Es más duro que el cualquiera que te hayas enfrentado. Ja. Estoy seguro que puedo con él. Te vas a arrepentir de esto. Pensaba hacerlo rápido y sin dolor. Pero ahora, ahora sabrás lo que es el verdadero dolor. Sí, lo que quieras, chaparrito. Luchemos. ¿Cómo es esto posible? ¡Es muy bueno! Te dije. Tal vez si te rindes ahora, nos perdone. ¡No! No hay piedad aquí. Canta tan fuerte como puedas. Nadie podrá escucharte gritar. ¡No! No hay piedad aquí. Pero, ¿qué demonios pasa contigo? ¡Es imposible que alguien me siga! Pues parece que el nuevo campeón ya llegó al pueblo. Ni en tus sueños, niño mugroso. Voy a reventarte tan fuerte que no sostendrás otro micro. ¡Tú lo hiciste! ¡Eres el campeón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin ganó algo! ¡Soy el mejor de todo el mundo! ¡No! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Ahora sí tengo un buen diseño! ¿Cómo derrotas al campeón? Ya has convertido en una encarnación de Boyfriend. Frayden Funkin en su forma más pura. Por cierto, ¿qué haces? Prefiero mi gorrito rojo. ¡Tiene más estilo! Y tu cabello también es bonito. ¡Aww! ¡Gracias! ¡Hex! ¡Hex! ¡Tenías razón! ¡Pude ser capaz de derrotar a Sardy y Matt! ¡Y chécate este nuevo estilo! Ser el campeón de Frayden Night tiene sus cosas, ¿sabes? ¡Se honesto! ¿Me queda bien el azul? ¿Hex? ¿Qué le sucede? Yo... no lo sé. ¡Tú debes volver! ¡Hex! ¡No te ves tan bien! ¡Ayuda, jugador! ¡El virus duele mucho! ¡Dilo que sea, Hex! ¡Cualquier cosa! ¡Batallemos! ¡El virus duele mucho! ¡El virus totally hurts! ¡El virus todo y todo! ¡El virus todo! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Girlfriend? ¡No está novia! ¡Solo virus! ¡Sal de ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sé que sigues ahí! ¡Tienes que combatirlo! ¡Mi programación lo intenta! ¡Solo aguanta! ¡Mi programación lo intenta! ¡Solo aguanta! ¡Jugador! ¡Novia! ¡Me salvaron! ¡No dejaríamos que algo te pasara, Jets! Digo, ¿siento que yo hice todo el trabajo en esta situación o algo? ¿Qué? ¿Es verdad? ¡Gracias! ¡Gracias a ambos! ¡Wow! ¡Qué buena conclusión! ¿Soy el campeón ahora? ¿Salvamos a nuestro mejor amigo basquetbolista robot de un virus de computadora? Y por fin logré ganar un juego ¡Bueno! Algo así ¡Es verdad! Aunque quedan unas 30 semanas en mi sistema ¡Sí! ¡Hay un Kickstarter y todo! ¿Qué? ¡Nuevos mods creados por la comunidad vendrán! ¡Pero soy el campeón! ¡Por ahora! ¡No! 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 Quiero invitarte a que probaras el nuevo mod creado por mi amiga Usagi Esto te va a presentar nuevas cosas ¡Nuevo menú! ¡Nuevas animaciones! ¡Nuevos cortes de escena! ¡Ella es Usagi! ¡Prepárate! Tres nuevas canciones y una pequeña historia ¡Encontar змiones! ¡Ella es Usagi en los demás! ¡Para vowels también nos vemos a summation de diapogéns! Gracias.